Maracaibo Santa Lucía y la China El calor de mi gente Su sol resplandeciente Jamás podré olvidar Qué linda es Maracaibo Sus hermosos paisajes Qué lindo es nuestro lago Y el majestuoso puente Santa Lucía y la China El calor de mi gente Su sol resplandeciente Jamás podré olvidar Yo te quiero Y siempre te añoro Cuando me encuentro lejos De otra inmensidad Solo espero Estar a tu lado Mi corazón se llena De felicidad Poder disfrutar De aquellas callecitas Que son las más bonitas Del Zulia en nuestro lar Que son las más bonitas Del Zulia en nuestro lar Que buena danza Con gaiteritos De Lucía Que linda es Maracaibo Sus hermosos paisajes Que linda es Maracaibo Que linda es Maracaibo Que linda es Maracaibo El calor de mi gente El calor de mi gente Su sol resplandeciente Jamás podré olvidar El empedrao Y el saladillo Cantan versos sencillos Bien afamao Los palafitos Los palafitos Mi bella santa rosa Tan siempre milagrosa Suelo bendito Nuestra gaita El símbolo Zuliano La quiere y la canta El pueblo soberano La quiere y la canta El pueblo soberano